Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos un nuevo vídeo muy interesante sobre diferentes temas que se han estado Aconteciendo durante las últimas horas en el mundo de Nintendo Comentanos y vi que tenemos para hoy Hoy estaremos hablando del Data Mining de la actualización 12.0.2 El cual es bastante interesante, estaremos hablando del futuro de Mario Maker 2 Que yo digo que no es muy bueno Y también estaremos hablando de un Donkey Kong que podría estar llegando este mismo año Sin más, recordad dejar un like a sus suscribiros en los estáis Y activar la campanita para estar en la descripción de los videojuegos Puedes seguirnos en Twitter, Twitch, Instagram, en todas nuestras redes sociales y más Vamos a comenzar Bien, para comenzar tenemos que Nintendo ha actualizado la Nintendo Switch a la versión 12.0.2 Y esto lo ha comentado el Data Miner Outmill Dome Con los siguientes notas Han cambiado los componentes centrales del sistema También han actualizado los controladores de Bluetooth Los drivers, básicamente Y también el administrador de aplicaciones El launcher, básicamente De la Nintendo Switch Mucha gente al leer administrador de aplicaciones Seguramente esté pensando Madre mía, no van a cambiar el... No, 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 no van a cambiar lo que viene No, el lanzador de los videojuegos Básicamente Claro, no van a cambiar ni las carpetas Ni la administración No, no, no Esto no significa nada de eso Pues tenemos el controlador Bluetooth Que sabéis que desde hace... Desde que sacaron la... La anterior, sí Si llevan tocando temas de Bluetooth Que veremos para qué es A lo mejor es para algún nuevo tipo de dispositivo Algún nuevo juguete, ¿no? Como nos comentó Anas en su día Que estaban siempre desarrollando Nintendo Pues de alguna manera nueva A lo mejor es por eso, ¿no? Entonces lo están añadiendo Con distintos drivers Y para terminar tenemos eso Actualizaciones centradas en los componentes Centrales del sistema Las cuales seguramente sean pues Estabilidad Que es como su propio nombre indica, ¿no? Para que sea más eficiente A la hora de jugar a ciertos juegos Además de corrección menores De problemas en la videoconsola Y de compatibilidad Un poquito más por esta actualización Ha sido una actualización eso De relleno un poco Para básicamente seguir añadiendo cosas Y ver cómo funcionan en un futuro Vámonos directamente a Resetera Porque si os acordáis Hace cosas de... Un par de años salió un juego Un juego que fue muy inspirado Mario Maker 2 Un título que a la comunidad le encantaba Un título la cual fue muy inspirado Y el cual Debido al sistema online De Nintendo Switch Ha sido un juego Que poco a poco Se ha ido a pique Y nuestro compañero Uncharted Boy Ha comentado en Resetera Que parece ser Que Nintendo Habría abandonado Mario Maker 2 Y que no tiene Planes Para este juego Ya Debido a que Este título No fue capaz De crear una buena Base de fans De hecho le hicieron Una pregunta Comentándole si podríamos ver Algo relacionado De Mario Maker 2 Y porque esperaban Que no lo hubieran olvidado Y él dijo Que no Y que no esperaría Nada significativo Para este título Después le han comentado Que Como se van a olvidar Si es un éxito Que ha vendido 7,15 millones De copias Y dice La rentabilidad No siempre Equivale al éxito El juego Estaba destinado A ser un servicio Y no fue capaz De crear Un avalse Y como resultado La compañía Ha dejado De dar Un apoyo Significativo Al videojuego Bueno de hecho Nintendo Lleva Lleva Tiene abandonado El videojuego Desde la última actualización Que ya confirmaron Que era la última Donde actualizaron El sistema De poder crear Tus propios mundos En el que metes Varios niveles Que has creado tú En un propio mundo Y pues Lo puedes pasar El código del mundo A tus amigos Eso fue lo único Que hizo Nintendo Nintendo Tendría que haber arreglado En ese sentido El online Con el competitivo Y cooperativo El que hay un modo competitivo Un modo carrera En el que puedes competir Contra tus amigos Pero eso funciona fatal Porque hay mucho lag Y se va O sea Se queda parado El juego Y Y por eso No ha tenido Tanto éxito Como lo tuvo El primero El primero Ya tuvo éxito Por el tema De la creación De niveles El 2 sigue con eso Pero tenemos Un factor también Importante aquí A destacar Y es que En el primero El online Era gratis En el 2 En el 2 Hay que pagar el online Si quieres jugar A esos niveles Y eso Tira para atrás También La verdad Mucha gente no Exacto Totalmente Totalmente Mario Maker Ha sido Un juego Que iba a ser tratado Como servicio Una idea De básicamente Los usuarios Crean contenido Y los usuarios Consumen Ese propio contenido ¿Qué pasa? Que es eso Al no haber creado Una base de fans Sólida Una base de creadores Sólida Como el otro Han decidido Pues que A otra cosa Es una pena La verdad Que un título Que tiene tanto potencial Se quede en Nada ¿No? Porque Seamos sinceros Mario Maker 2 Se ha quedado en nada Pero bueno Veremos ¿Qué pasa con El Game Builder? Porque Sigue el mismo concepto Que Mario Maker Pero puedes crear Tus propios videojuegos De diferentes tipos Y géneros En este caso Así que Yo creo que se van a centrar Mucho en Game Builder A ver si lo consiguen Que sea una comunidad Bastante grande En ese videojuego Y ya veremos Lo vamos a seguir Porque muchos Durante Hace ya un año Nos empezaron a comentar Sobre Dokicom Sobre Dokicom Y Finalmente Dokicom Tenemos aquí Novedades De Dokicom Que se han estado hablando En el día de hoy ¿Qué tenemos info? A ver Del sitio De la gran Esto Os decimos Esto no es Nada Que no se haya comentado En el pasado De hecho Nosotros hemos hecho Varios videos Sobre esto ¿Qué pasa? Que ha salido Zipo A comentarlo Y muchas páginas Se están dando eco ¿Vale? Zipo en su página web En su blog De Bluger Ha salido A comentar Ciertos aspectos De videojuegos Que podrían salir Durante este año Ha dicho Que puede salir Mario Party 2 Esto se basa En las ofertas De trabajo Básicamente La colección De Zelda Que sorpresa Metro X2D Perdona Que sorpresa Eso ya se sabe También desde el 2018 Que están trabajando En ello Y otras cosillas Como el Mario Kart Ese que se rumoreó Desde Resetera Que ya veremos Si llega finalmente O no O si Nintendo Lo retrasa Para la próxima generación De consolas Que por cierto Tendréis un vídeo Próximamente Hablando de ello De Mario Kart 9 Vale chavales Y pues ha salido A decir básicamente Que supuestamente Un nuevo Donkey Kong Estaría en desarrollo Por parte de la propia Nintendo EPD Vale No por parte De Retro Studios Que está Con Metro X4 Como ya sabréis Y que estos Estos se centrarían En crear un nuevo Tipo de videojuego Que no sería Una secuela De un country No se interesarían En ello Debido a que No han hecho Los anteriores juegos Ellos Y crearían otra cosa Totalmente diferente A lo que es Donkey Kong Country En ese sentido Así que Ya veremos Si esto llega a ser cierto Lo hemos comentado Aquí muchas veces En el canal Que Nintendo Estaba buscando La forma De traer un nuevo Juego de Donkey Kong Que no dependiese De Retro Studios En ese sentido Porque están Con Metro Frame 4 Y que podrían Hacer otra cosa Diferente Incluso Nintendo Seguramente Barajó la posibilidad De darle la IP A algún indie Y ya veremos Que es lo que ha ocurrido Si finalmente Se le han dado A alguna desarrolladora Indie Si se le han quedado Dentro de Nintendo Y trabajan en otra cosa Diferente a Country Que parece ser Que es lo que va a ocurrir Esto ya se lleva Comentando Un año y medio O dos Incluso Así que Que piensas Si voy a hacer Que de esto Yo creo que A ver Obviamente Es el 40 aniversario De De Donkey Kong Vamos a tener algo Yo creo que Es el 40 ya Esto es el 40 tío Ya desde la Arcade Que de hecho No me sorprendería Que tuviéramos Algo relacionado Con Donkey Kong 99 O sabes Algo de ese estilo Por ejemplo Yo que sé Que cuando vas a salvar A la princesa Y le das a los barriles Sabes Se lo puedes mandar A otra persona Algo de ese estilo Podría llegar Y no No me sorprendería Que siguieran llegando Pues esto Como ya lo hemos comentado Muchas veces Que seguramente Nintendo siga apostando Por los Pac-Man 99 T399 Y a lo mejor Space Invaders Sí Space Invaders Algo de este estilo Pero con las propias IPs de Nintendo Como diciendo Con el Super Mario 99 Si me acuerdo Super Mario No, Super Mario 35 Super Mario 35 35 35, ¿no? Entonces no me sorprendería Que siguieran apostando Por eso Donkey Kong es una saga La cual desde hace ya Un par de años Es como que está Medio de segundo plano Donkey Kong Country Tropical Freeze No tuvo mucho éxito Ni siquiera Tuvo el éxito Que esperaba Que tuviera La propiedad De Wii U Así que Es un par de Wii U directo Nintendo lo dijo Nintendo dijo Que esperaba Un mayor éxito Para este juego Y no Y no dio para más Básicamente Entonces veremos Qué pasa La verdad Si Si creo Que vayan a sacar Algo de Donkey Kong También creo Que no va a ser Ni parecido A lo que se nos espera Con Zelda Ni se va a acercar A lo que ha sido Mario El año pasado Creo que va a estar Muy por detrás Porque como Si un propio port De Wii U Vende mal ¿Sabes? Joder Joder tío Eso que Switch Todo lo que toca Lo convierte en oro ¿Sabes? O sea Vamos a ver No sé Veremos qué pasa Yo la saga Donkey Kong La veo Que a lo mejor Es el próximo Golden Sun O F-Zero Porque la cosa Para esta saga No está muy bien No sé muy bien Cómo hacerlo evolucionar Yo tampoco Yo creo que necesita Necesita que lo Que hagan un nuevo juego Retro Studios Cuando termine Metro Spring 4 Seguramente se pondrán Con un nuevo Donkey Por parte de Retro Studios Podría ser la verdad Podría ser Pero yo Te lo digo Desde lo personal Desde programador No sabría Cómo llevar Esto a A otra Experiencia De juego Distinta La verdad No sabría Cómo cambiarlo Podrían hacer Eso que estaba hablando De un Donkey Kong En 3D Que hace mucho Que no lo hay Para refrescar Un poco La memoria Algo diferente Que no se lleva Viendo durante Estos últimos años Que siempre han sido En 2D Con los Country Podría ser Podría ser Podría ser Es que nada Para ir variando Un poco Porque siempre Lo mismo Ya sabemos Como es Nintendo Siempre escible Y a lo mejor Lo que yo no estoy Siendo capaz de ver De innovar Dentro de Donkey Kong Ellos van Y lo consiguen Podría ser perfectamente Pero bueno Esto ha sido todo Chavales Por el video de hoy No hay mucho Hay que comentar Hemos comentado Cosas interesantes Que se han estado moviendo Y nada Como siempre he recordado Dejar un like Suscríos en los thais Si te va la comentita Para estar el día de todos En nuestros videojuegos Dejarnos en comentarios Que opináis Y que le añadiríais vosotros A la saga de Donkey Kong Para que siguiera pues Evolucionando Que no se deje de estar Tan estancada Como está actualmente Y recordad que nos podéis apoyar Por un euro Uniéndose al canal de Youtube Y con Twitch Prime O Amazon Prime En nuestro canal de Twitch Sin más Nosotros nos despedimos Somos Intelix Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Chao Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que es Tienes que ser Interlegar